Hola, a ver si os conectáis, os vais conectando, que tenemos una sorpresa, o sea para nosotros mismos es una sorpresa Bueno, me espero un poco Y os cuento cuando os conectéis, dos personas conectadas, cuatro, seis Once, hola Veintidós, bueno yo creo que podemos ir empezando Pues a ver, os cuento un poco, porque esta mañana estábamos de trámites y yo tenía que ir aquí al pueblo, a empadronarme en el pueblo en el que estamos Y cuando estoy empadronando una chica que trabaja en el ayuntamiento, que nos conoce, dice que tenía el ayuntamiento una cabra Y como que una cabra La tenían en una parcela, o sea no podían tenerla más en la parcela Y bueno la historia que se ve que el viernes unos chavales, pues lo vieron los vecinos, tampoco se sabe mucho Cogieron una cabra y la metieron como una parcela que hay ahí en mitad del pueblo Y se fueron corriendo Y resulta que era una cabrita, que esta coja está súper delgada Yo creo que ha parido hace poco Y bueno, la voy a presentar Hemos ido, claro hemos ido y no la hemos traído, porque imaginaros, ahí en mitad del pueblo En una parcela, pues no podía estar, no era sitio para ella y a ver que hacían con ella Le han arrancado también la identificación antes de abandonarla Y bueno, la voy a presentar ¡Hola! Y por eso llevo también estas pintas, porque no estaba aquí trabajando, estaba de trámites Y es esta muchacha preciosa Que aún no tiene nombre Y que está cojita de una patita Bueno ya veis que tiene todas las ubres, que yo creo que hace poco ha parido Y la habrán quitado los bebés y ella como estaba cojita ahí, la verdad no No está muy bien, está muy delgadita Desde aquí arriba lo vais a ver mejor Está súper delgada Ahí veis que se le marca Se le marca toda la columna, los huesos de la cadera Todo esto Mirad, se le mete hacia adentro Ya sabéis que las ovejas y las cabras, por lo menos aquí, pues son siempre súper triponas Y ahí está la pobrecilla, los huesos Y ahora mismo está asustada Hola Hola guapa Hola guapita Ahora mismo no quiere comer Y bueno, puede ser normal porque Porque imaginaos todo el estrés de lo que ha pasado este fin de semana Y de venir aquí, que está un poco flipando con todos los ruidos y todo Pero hay que mantenerla vigilada porque si a lo largo de hoy, mañana no ha querido comer Pues no es muy bueno No la quiero asustar tampoco mucho Sí, es preciosa Es muy, muy, muy guapa Y es muy grande también Y ahora pues tendrá que estar aquí unos días recuperándose un poco Y hasta que le hagamos todas las pruebas y todo para ver que todo está bien Y hasta que no pasen unas semanas no la podemos juntar con nadie Y ya sabéis que tienen que Pues tienen que guardar una cuarentena Porque no sabemos los animales que vienen de fuera Pues no sabemos tampoco su estado de salud, cómo es, ni nada Ya, la verdad que sí, ¿eh? Es una bonita manera de empezar la semana Una sorpresa Una sorpresa que nadie esperaba Y ella ahora está asustada Está bastante asustada Que me voy a encontrar una maleta llena de euros Ojalá me encuentre una maleta llena de euros En realidad me encuentro un santuario lleno de animales Que están a salvo Que es más bonito La otra ayuda, pero esto es más bonito Y nada, está asustada Y también por lo que os decía Ha parido hace poco Tiene restos como de haber parido El culete manchado y tal Tiene las sobres con un montón de leche Está asustada Está súper delgada Cogea también de esta manita un poco Aunque no parece que tenga ningún hueso roto ni nada Pero porque a veces la apoya Pero cogea un poquito Y seguramente por la persona que la tenía Pues como no le servía Pues ha querido quitársela de encima Y bueno, tampoco sabemos No sabemos muy en la historia Pero por lo menos ha tenido la suerte de llegar aquí Y nada, vamos a ver si Sus orejitas Sí, mirad Entre las orejas y la barba Las cabras tienen algo que es que son mágicas Son una pasada Son como, o sea, a mí me parecen De los seres más bonitos del planeta Una cabra Y sus bebés, pues no lo sabemos No sabemos aparecido La han dejado abandonada En el pueblo donde estamos Hay en mitad del pueblo En una finca Vamos, no es ni una finca Es como un solar Abrieron la puerta del solar La empujaron para adentro Y vieron Vieron como dos chavales se iban Y sin más No saben más de la historia Tampoco tiene Identificación ni nada Entonces sí que es verdad Que apareció hace poco Porque se le ve Pero que fue de los cabritos Pues a saber A saber que fue de los cabritos Y habrá que buscarle un nombre Pues todavía no lo sabemos Cómo la vamos a llamar Acabamos de llamar Hace Hace nada A ver si cierra un poco de pienso Ay, se asusta Es que se asusta ¿Veis que va cojita? Tampoco quiero asustarla mucho No, no la podemos meter con nadie Porque acaba de llegar Y tiene que guardar cuarentena Tiene que estar Es muy triste Que tenga que estar sola Pero puede estar enferma Puede pasarle algo Y hasta que no sepamos Que todo está bien Pues no se pueden juntar Animales que llegan nuevos Con los que ya están aquí En el santuario Os estoy leyendo Aunque esté aquí callado Os estoy leyendo Sí, está muy asustada Vaya orejotas Nada, tienes de todo Tienes ahí un montón de alfalfa Pienso Una camita Porrecitas Tenéis que tener en cuenta también Que Que es que todas las ovejas Y cabras que vienen de la explotación Tienen un montón de miedo O sea que el único contacto Que han tenido con el humano Ha sido para Para que las peguen Y eso requiere tiempo Requiere mucha paciencia A veces no se soluciona del todo Pero ya ahora mismo está ahí Un poco como Como bueno ¿Qué espero? ¿No? Margarita Ya tenemos una margarita Cabrita Y bueno Os vamos a dejar Vamos a dejarla tranquila Que la acabamos de dejar Y La hemos puesto una pipeta La hemos desparasitado por dentro Y Bueno Ahora tiene ya que Que ver que no pasa nada Y relajarse un poquito Y empezar a comer ¿Verdad? Tienes que empezar a comer un poquito Es muy guapa Y muy grande Es enorme Y bueno Lo que os iba a decir Que 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 nada Que os vamos a dejar Que Si queréis Apadrinarla O amadrinarla Ya sabéis Que Que ellos lo necesitan Si no No podemos seguir Ayudándoles A ver Se la ve tranquila O sea Se la ve asustada Pero se la ve tranquila Guapa Eres muy guapa Eres muy bonita Si Muy Muy guapa Y muy linda Y muy lista También Y bueno Os vamos a dejar Vamos a despedirnos Nos quedamos un ratito Con ella Chao